¡Hola! Me llamo Irita y soy una empenadita. Vamos a hablar sobre la comida del mundo y es plana y planta. ¡Empezamos! Primero tenemos Argentina, mi país. En Argentina comemos muchas empenadas, como yo. Al próximo hay Costa Rica. Acá se comen muchas de las frutas piña y plátano. Vamos más por el norte y estamos en México. Acá se comen muchos tipos diferentes de tacos. Al último tenemos España. En España se comen naranjas y carnes diferentes, como de cerdo. Gracias por viajar conmigo. Ojalá que hayan aprendido mucho. ¡Nos vemos pronto! ¡Chau! ¡Chau! Gracias por ver el video.